Bien, buenas noches, estimado público, querido Antonio y componentes de la mesa. Bienvenidos al Teatro Municipal Olivares Beas a la apertura de la edición de este año 2018 del programa Noviembre Literario, que tiene el objetivo de difundir el mundo de las letras en nuestra ciudad y desde nuestra ciudad, poniendo especial énfasis en los autores arcenses y en su obra. La Delegación Municipal de Cultura ha configurado un programa extenso e intenso, con diversidad de actos y formatos, para seguir compartiendo con ustedes el placer de la lectura de publicaciones literarias en todos sus géneros y formas. Para este ayuntamiento, este mes es de importancia vital y, por ello, nos hemos preocupado de dotar al Noviembre Literario de mayor contenido e incluso de darle identidad gráfica con logotipo propio, para hacerlo más reconocible en soportes de papel y digitales. Me gustaría agradecer la labor del área de cultura y todos los colaboradores del programa, especialmente el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz a través del Planea y el Club Círculo de la Unión. Noviembre Literario 2018 no podría tener mejor comienzo que el que hoy disfrutamos, con nuestro paisano Antonio Hernández. Conoceremos el documental Antonio Hernández, poeta del corazón, de arcos de la frontera a Nueva York, realizado por José Luis Esparcia, al que agradezco enormemente su trabajo. Tras ello, tendremos la intervención de la poeta María Jesús Ortega. Perdón, el guión ha cambiado. El guión ha cambiado. Pero bueno, María Jesús, también te doy mi más cariñosa bienvenida. Por último, y evidentemente, vamos a proceder también a la presentación de la reedición de la novela La leyenda de Géminis, de Antonio Hernández, que correrá a cargo de Alberto Gómez, el editor. Bienvenido también, y a José Luis. ¿De acuerdo? Gracias a todos por asistir. Espero que todos los actos programados sean de vuestro lado. Y ahora, como hemos dicho que hemos cambiado el guión de actuación, pues le voy a pasar la palabra a María Jesús, que es la persona que va a hablarnos sobre la figura de don Antonio Hernández. Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches, querido Antonio. Buenas noches a todos los que me acompañan en esta mesa y a todos los que nos acompañáis, los que acompañan, Antonio, especialmente, esta noche. Yo voy a intentar hacer una semblanza y creo que todo el mundo puede hacerse cargo de la responsabilidad, el honor, por supuesto, y la gran responsabilidad que me ha supuesto esto, porque hacer una semblanza y así que no puede extenderse mucho y abarcar todo lo que habría que abarcar, es una responsabilidad demasiado grande. Sé que se me quedan demasiadas cosas en el tintero. Yo quiero empezar, de todas maneras, antes, simplemente diciendo, aparte de mi admiración, como también como poeta, como maestro, que es que yo tengo un recuerdo, siempre que nombro a Antonio Hernández, yo tengo un recuerdo muy especial de cuando yo empezaba a escribir, cuando yo tenía veintipocos, en las tardes de la poesía que se hacían en la Diputación de Cádiz. Para mí fue muy importante cuando lo escuché allí leer, porque a mí me… yo soy muy de Cádiz, yo estaba aquí en Arco y ya quería este pueblo y en su lectura y en sus palabras me reconcilió las dos cosas, los dos corazones. A partir de esa tarde con campanas y a partir de esa lectura ya me quedé yo más contenta de esta aquí, porque vi que no era incompatible. Bueno, empiezo. Todo poeta busca su voz, una voz propia. Su trayectoria se convierte en esa búsqueda y la va rastreando también en otras voces de otros poetas. Pero lo difícil es encontrar la suya, ser reconocido como una voz nueva, con un lenguaje poético propio. Y eso solo lo consigue un poeta verdadero, de voz auténtica como Antonio Hernández. Ahora en él buscan también su voz los poetas. Hace 54 años maestros como Vicente Alessandre, Gerardo Diego, José Luis Cano y Luis Rosales se dieron cuenta de que habían hallado una voz nueva en la poesía y así reconocieron sus jóvenes versos con una cesi en el premio Adonai de 1964 por el mar es una tarde con campana. Eso se constituye por sí mismo en una garantía incontestable que descubrió al mundo la voz de un poeta verdadero. Antonio Hernández supo desde el principio empuñar sabiamente la palabra, llenarla de sustancia y mimarla bajo una técnica y dominio de las formas impecables. Pero más allá del verso, la ha domiñado entre los renglones de la novela, del ensayo o el periodismo con el mismo magisterio, con el mismo corazón desde el que cuenta, se confiesa, recuerda o denuncia, habiéndole dejado esto último algún que otro susto en el cuerpo en épocas convulsas de nuestra historia. De su estilo, de su forma de decir, yo destacaría en una parte el humor ingenioso, la ironía a la manera quevediana como un tono con natural, como si fuera algo que no pudiese evitar. Nuestro autor ha demostrado además ser un hombre de principio, los cuales han vertebrado fielmente su obra a través de los años y de los distintos registros en los que se desenvuelve su expresión. Muestra de esta versatilidad, integridad y coherencia es que precisamente el pasado 16 de febrero de este 2018 fue nombrado Confuso Contemporáneo, un título otorgado por un club de personas influyentes con la asistencia de representantes de distintos ámbitos como Alfonso Guerra, Iñaki Gabilondo, Rafael Escuredo, Ana Belén, Víctor Manuel, Rosa León, Santiago Segura o José Luis García Sánchez. Este título se concede a personas que han destacado en los últimos años por su integridad social, creatividad profesional y combate contra la confusión a partir de la duda metódica cartesiana de la que surge la calidad de idea. Enmarcado en el grupo de los del 60 o del lenguaje, Antonio Hernández tiene un total de 40 libros y ha sido traducido a 21 idiomas. Por cierto, no hace tanto, en noviembre de 2016, aquí en Arcos, tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del que es hasta ahora su último libro de poema, Viento Variable. Su trayectoria ha sido avalada con múltiples premios en cada uno de los palos que toca y es de recibo recordar que no es fácil para un escritor contar entre los reconocimientos a su obra con dos premios de la crítica, 1994 y 2014, circunstancia que comparte con Luis Rosales, José Hierro, Octavio Paz o Claudio Rodríguez y el Nacional de Poesía, también ese 2014, por su libro Nueva York después de muerto. Pero también expresamente su tierra ha sabido reconocerlo otorgándole en 2012 el premio de las letras andaluzas, Elio Antonio de Nebrija, de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía. Con tal motivo, dicha asociación editó el poemario Cante Chico, en el que se recoge una breve antología de su obra y en la que prevalecen los poemas dedicados a su pueblo y a su tierra andaluza. Ya 13 años atrás, en 1999, su pueblo lo nombró hijo predilecto. Arcos y Andalucía brotan en una sola esencia a lo largo de su obra. Así podemos verlo en los versos diseminados y recolectados en la estrofa final del poema coronaria que abre el libro Cante Chico. Siempre que he visto un trigal, me ha dicho mi corazón que él se llama Andalucía y hemos temblado los dos. Siempre que yo he visto un río ceñir su agua a una peña, he notado por los ojos mi corazón dando guerra. Y siempre que he visto un pueblo encima de una montaña, se me ha ido la mano, de la mano, mi corazón a mi casa. Casa, peña, río, pueblo, Andalucía lejana, son los latidos que tengo. En su guía secreta de Cádiz, de 1979, dice de Arcos que es un suspiro para las gargantas y una solución para los ojos. Que cientos de poetas al contemplarlo se han apercibido de la estrechez de su musa. Y cientos de poetas se han perdido para la poesía en sus calles, en desigual competencia con su espectro sonámbulo de callejas, hornacinas, patios, abismos, empedrados, plazas y pájaros como de anunciación. Antonio Hernández emigró, como él mismo dice, a Madrid, hace años, pero nunca ha renunciado a sus orígenes andaluces. Nunca se le ha caído Andalucía o su tierra chica de la voz, recogiendo en la suya ecos de la lucha entre el arraigo y el desarraigo, de Machado, de Cernuda, de Julio Mariscal, como dice en el poema Contra Milagro del libro Indumentaria. Yo vine desde el sur una mañana, ausente de mí, vine y dejé el caserío blanco rodando en la memoria que el río traspasaba, mi novia que tenía ojos tristes sin cuerpo, la tarde haciendo incendio recordado el crepúsculo. Pero nuestro poeta cree, como en las palabras que su maestro Luis Rosales toma de Azorín, que vivir es volver. Así, en el final del poema 24 de Sagrada Forma explica, por poco observador que el hombre sea, sabe que vuelve al punto de partida. Y aunque en su momento fue ya el amor bálsamo que apacigó cuentas pendientes y rebeldías en el alma del poeta, una habitación en arco le hará reconciliarse con su oveja negra, con su memoria y sus orígenes. Y así lo confiesa en este verso. Si puedo ver mi tierra, nunca sufrí derrota. El yo lírico de Antonio Hernández es más que ese yo que se recrea en la emoción íntima. Es un yo que se extrapola a las voces de todo lo humano, el tiempo, el amor, sus miedos o su confusión existencial. A ver qué hace un hombre solo frente a una montaña de hierro. ¿Qué es un hombre solo frente a un mar de plomo? Un hombre frente a un cielo sin estrellas ni luna. Así lo dice en viento variable. Ese yo habla desde el pan en la mesa. Habla por los débiles, por su jornalero andaluz, por el abul de lente de agua cuando no quiere creer los malos presagios que le anuncian la expulsión de su tierra al andaluz. Y recito unos versos sueltos de este poema apócrifo de Aúl. Yo miro ya mis campos tal si me despidiera de sus brotes. Llevémonos de al andaluz su aroma entre las manos y así reservaremos por más tiempo el que llevamos en el corazón. Coge una rama verde del olivo y un puñado de cal por si nos vencen todas las banderas. Así es el andalucismo y el humanismo hondo de Antonio Hernández. Desde la belleza, la sugerencia o la ironía, desde el hachazo sin compasión si hace falta, habla por todo lo que atormenta el alma del hombre y se interroga y responde y cuenta. Porque nuestro poeta es un contador desde la intrahistoria una moniana como la única verdad que delata, que explica nuestro acontecer diario. Su yo lírico es capaz de retomar la infancia y sus ríos y prestar su palabra domesticada para el grito o el silencio a las voces que no saben o pueden dejarse oír. No es fácil hacerlo, pero así lo ha vuelto a demostrar en su compromiso con el maestro Luis Rosales, prestándole su voz en Nueva York después de muerto, demostrando su dominio a través de esa poesía total, en un sabio collage que vuelve a corroborar que no hay terreno que se resista a su manejo de la palabra. Del acto de su nombramiento como confuso contemporáneo mencionado anteriormente, quisiera extraer las palabras que le dedica Alfonso Guerra, cuando, además de destacar la maestría de Hernández en todos los géneros literarios, dice de su poesía que es «arte mágica de la que el poeta de Arco es en la actualidad el artífice más completo entre los andaluces por la extensión y calidad de su obra». Los actos que no convocan esta tarde, a saber la primicia de este documental sobre su figura o el anuncio de la reedición de su novela La leyenda de Géminis, se convierten en bella excusa para que su pueblo pueda arrimársele una vez más. Más allá del mero homenaje y la admiración ante el valor innegable de su obra, Arcos quiere que Antonio Hernández Ramírez recuerde que es poeta en su tierra y que estos gestos en los que nos recreamos se convierten en una ceremonia de acción de gracia, en el reconocimiento de una deuda. Porque, Antonio, estos ratitos no son más que un brindis de tu gente, en honor de quien ha sabido engrosar la ilustre lista de autores andaluces y ha puesto el nombre de Arcos en las estanterías de los hogares, entre el pan de cada día y la historia de la literatura. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Bueno, mi nombre es Alberto Gómez, soy el editor de Carpe Noctem. Quería empezar dando las gracias al alcalde, al ayuntamiento por haberme invitado, por poder estar aquí viendo que efectivamente, como ha dicho Teresa, Antonio es poeta y profeta en su tierra, cosa que muchas veces no sucede, pero da gusto ver que es así. A mí me tocaba una labor muy grata esta tarde, que es la de presentar la faceta e incluso reivindicar, y ahora diré por qué digo lo de reivindicar, la faceta de narrador de don Antonio Hernández, a quien tuvimos la suerte en el año 2016 de publicar una novela que fue premiada con el primer premio de novela internacional Ciudad de Torremolinos, que se llamaba El tesoro de Juan Morales. Una novela que, aunque no se diga, transcurre en Arcos íntegramente. Es la novela de la infancia de Antonio. Decía que hay que reivindicar en ciertos momentos, no es que le haga falta como escritor, a lo mejor me hace falta a mí como editor. Reivindicar a Antonio Hernández, narrador, que es un magnífico narrador, igual que es un magnífico poeta. Quizá por aquello que dijo Cela, que hizo el camino inverso. Lo hemos hablado muchas veces, Antonio. Esta anécdota no. Cela venía de ser un festejado y un celebrado y premio Nobel como narrador y un día decidió sacar unos poemas que tenía por ahí. De la calidad de los mismos no vamos a hablar porque no toca. El caso es que Cela publicó sus poemas y digamos que no fueron tan celebrados como su narrativa, cosa que al señor Cela le cabreó mucho y expresó su opinión diciendo que en este país había que ser gilipollas para tener dos ideas. Ocurre muchas veces que un escritor, incluso siendo un gran escritor, te encasillan, te ponen en una senda y dicen bueno, Antonio Hernández, poeta. Antonio Hernández es un magnífico poeta, pero es un magnífico narrador también. Es un magnífico contador de historias. La novela que hoy presentamos es un ejemplo de ello. Hemos decidido reeditar en decisión conjunta con Antonio la leyenda de Géminis por una razón, digamos, de amor por ella, por una novela que quedó eclipsada en la biografía y bibliografía de Antonio por el éxito de otra novela de Antonio, que fue, si mal no recuerdo, Sangre Fría. Correcto, por Sangre Fría. Sangre Fría salió casi al mismo tiempo, tuvo un éxito muy grande, fue una novela muy celebrada, muy premiada creo, también. Y digamos que cosas que ocurren a veces en el mercado editorial tapó un poco la leyenda de Géminis. Reeditarla era volver a darle una merecida segunda vida a una novela que es una gran novela. Es una novela, como ocurre en el tesoro de Juan Morales, de formación. Si en el tesoro de Juan Morales tenemos al chico que en la compañía de los habitantes de la fonda del abuelo busca a los maestros, busca a quien le guíe, a quien le introduzca en la vida, a quien le introduzca en el amor, a quien le introduzca en los misterios de la existencia. En el caso de la leyenda de Géminis tenemos Antonio barra Antonius, un adolescente que está en la misma situación, que también viene de una familia pobre, como en el caso del protagonista del tesoro de Juan Morales, y que en este caso es puesto en las manos de un maestro de escuela, igual de pobre, con predilección por el latinajo, de saber enciclopédico, pero un saber enciclopédico mal hilado, confuso, capaz de unir a Platón con Rousseau, con Mars y volver a su anécdota del día, con unas ideas a veces estrambóticas, enormemente divertidas, un personaje enormemente divertido. Y cuenta, a través de este personaje, de este chaval puesto en las manos de este maestro, una época, un momento de la época de España, que es el paso entre la dictadura y los primeros compases de la transición, el proceso de formación del Partido Socialista, en concreto el proceso de formación un poco del Partido Socialista en Andalucía. Y sobre todo el proceso de formación, bueno, de información de deformación, que algunas personas sufrieron con la llegada de la democracia cuando tuvieron que rápidamente cambiar la chaqueta que habían vestido toda su vida y declararse y demostrarse demócratas de toda la vida. Es una novela que se lee muy bien, que se lee muy fácil, con un enorme sentido del humor, como casi todas las novelas de Antonio. No un sentido del humor sencillo, sino un sentido del humor profundo, de piedad por el ser humano, que a veces es bueno reírse de nosotros porque damos tanta risa como pena, como piedad. Es una novela, a mí esto lo tengo que decir, yo invité a la señora Tejerina, se lo decía Antonio, no ha querido venir, es una novela muy bien escrita. Señora Tejerina, no sé si recuerdan ustedes, salió diciendo que el andaluz medio va dos años por detrás de la gente de Castilla y León. Yo soy de Castilla y León, de Valladolid, para más señas. No escribo como Antonio Hernández. Son cosas que pasa, no pasa nada. Es una novela magníficamente escrita que demuestra que no conviene decir tonterías, simplemente. No tenía, había tenido unas pequeñas notas, no tengo mucho nada más que añadir, salvo, bueno, decir que en ambas novelas que se pueden coger hoy aquí, en concreto en estas, Antonio, teníamos una anécdota, no sé si recuerdas, en la entrega del premio de Torremolinos, la segunda premiada, decía Marga, bueno, yo lo he tenido fácil, porque lo que cuento en mi novela es mi vida, Antonio lo ha tenido más difícil, lo que cuenta en su novela lo ha tenido que inventar. No, parece mentira, pero no lo inventa. Todo esto de una manera u otra, de una manera u otra ocurre, lo que ocurre es que le echa imaginación, pero hay mucho de la vida de Antonio en sus novelas. Entonces, gracias de nuevo al alcalde, gracias al ayuntamiento por invitarnos y sobre todo gracias a Antonio por dejarnos editar tus novelas porque es un auténtico placer y un auténtico honor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuando yo publiqué un libro titulado Dos poetas del corazón, cuya temática central eran dos poetas gaditanos, uno de ellos jerezano, el poeta Carlos Álvarez, y otro arcense, el poeta Antonio Hernández, me centraba, evidentemente, en un ensayo sobre la obra poética hasta el año 2014, hasta que Antonio había publicado Nueva York después de muerto y Carlos Álvarez ya había cerrado la obra poética hacía muchos años. Después, consideré que podía ser bueno condensar en un solo soporte los valores humanos y literarios de estos dos poetas, un soporte de estas características de más fácil difusión audiovisual. Y gracias a algunos amigos, entre ellos, y aprovecho para agradecer enormemente al ayuntamiento de Arcos de la Frontera, a su alcalde, las facilidades que dieron cuando estuvimos aquí, pues pusimos en marcha este proyecto que no se ha terminado todavía. Lo que hoy vamos a ver aquí, vamos a ver no la parte de Carlos Álvarez, porque eso ya lo hemos visto en otros escenarios que trataban sobre el poeta Carlos Álvarez, sino la parte de Antonio Hernández. Y es justamente la parte de Antonio Hernández la que no está todavía terminada, porque nos dimos cuenta que había que abundar más en los orígenes, aunque Arcos de la Frontera es, digamos, el eje en el que gira este documental, pero que había que abundar más en sus orígenes y también en la progresión desde que se terminó este documental, porque Antonio Hernández ha seguido creando y, además, nos faltaban algunos aspectos como completar más, y lo acaba de decir Alberto, su dedicación narrativa, que está menos, se llama dos poetas del corazón, pero, aún así, la parte de Antonio Hernández debemos completar más su dedicación narrativa. En todo caso, creo que, efectivamente, ahora cumple en principio ese objetivo de condensar esos valores humanos y literarios para información de quien no le conozca, de nuevas generaciones, y cuando esté completado, pues lo hará con más garantía todavía. El valor de este documental es fundamentalmente que está avalado por el contraste de opiniones de personas diferentes, de distintos ámbitos, pero autorizadas. Y, repito, como no podía ser de otra forma, Arcos de la Frontera está en el eje de este vídeo. Se llama de Arcos de la Frontera a Nueva York por una razón obvia, porque Arcos de la Frontera es siempre el origen de Antonio Hernández y, en el momento en que se cerró el documental, el final era Nueva mayor después de muerto, que es el libro que, en mi opinión, de momento quedará como cumbre de la obra de Antonio Hernández y así opinan también la mayoría de los críticos hasta ahora y por eso quería resaltarlo. En todo caso, yo ya no me voy a extender más, creo que es mejor que lo veamos. Vamos a empezarlo de una forma un poco quizá estrafalaria, porque justo no ha dado tiempo a cortar los vídeos, las dos partes, y entonces vamos a empezar en la parte de Antonio Hernández. Los técnicos que son muy habilidosos intentarán que el comienzo sea lo mejor posible. Y después, pues entiendo que Antonio Hernández nos dirá algo, ¿no? Algo nuevo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y nada más. En fin, espero que os guste, ¿eh? Gracias. Cuando los españoles y españolas comenzaban a resignarse a la violenta paz del fascismo franquista, en un rincón de Andalucía nacía otro poeta que dará también rango de maestría a los poemas que escribirá y, con ellos, a la poesía andaluza y española en general. Fue el 26 de enero de 1943 cuando Antonio Hernández vio la luz, la luz que no olvidará y que tanto evocará en su obra, de Arcos de la Frontera, fuente de poesía y de afamados poetas. Era el año en que nació el Premio Adonais, descubridor de poetas jóvenes y que ya reservaba un lugar para el poeta arcense. Como una visera de luceros diminutos, tenía un emparrado la casa de mi infancia. Mi recuerdo, primero, aunque yo soy de Arcos de la Frontera, como has dicho, no es de Arcos, sino de San Fernando. San Fernando, que es la ciudad o el pueblo donde nació mi padre. Es curioso porque en un poema mío digo que nací en el mes de enero cuando el aire era un cesto de agua en San Fernando. Bueno, pues, San Fernando es la primera visión que tengo, aunque a partir de ahí, pues, todos son recuerdos de Arcos. Yo pertenezco a una familia arcense, menestral, gente de mucho trabajo, de muchos líos, de mucho ir y venir. Y es lo que yo recuerdo de mis primeros años, porque yo también tenía que trabajar, yo también tenía que meter el hombro entre aquellos afanes de la familia. Me quedé en ella porque era hermosa y necesitaba su alegría. La vida de Antonio Hernández en Arcos de la Frontera se llenará de alegrías y de tragedia. Temprana tragedia familiar. Fallece su padre siendo el niño. Y temprana alegría en forma de amor joven, de musa, de luz que tienta y complementa la luz enardecedora del cielo y el mar gaditano. Comenzaron sus lecturas importantes al hacerse con los libros que algunos clientes, sin dinero, dejaban en la pensión familiar por irse sin pagar. Lecturas entre las que están también las poéticas, las fuentes literarias que irán marcando el camino del poeta hasta que por sí solo comenzó a transitar su propio itinerario. Uno de los pocos itinerarios poéticos ya legendarios en España, unido al de otros grandes de la poesía andaluza. Pues siempre se ha dicho que Arcos es un pueblo de poetas, es verdad, pero hay voces y voces, ¿no? Yo creo que Julio Mariscal y Antonio Hernández son dos grandes poetas universales para mí que nacieron en Arcos, pero son grandes poetas. Yo recuerdo que una anécdota de Juan de Dios Ruiz Copete, del crítico, quien decía que cuando el primer poema que leyó Julio Mariscal de Antonio Hernández dijo aquí hay un poeta y hay poetas que transmiten más que otros y la emoción que transmite un poeta es lo que lo hace universal. Antonio Hernández para esta ciudad es un referente cultural importantísimo. Gracias a su obra literaria, a su creatividad, es un referente internacional y nacional que repercute en su ciudad, porque abandera el nacimiento, su nacimiento, su naturalidad de Arcos a la Frontera y lo abandera a todos lados donde va, ¿no? Por eso el Ayuntamiento de Arcos le está tremendamente agradecido. Antonio Hernández entraña a Andalucía, lo andaluz en el sentido más emotivo y necesario. Capta, cuida y hace discurrir lo más luminoso y lo tradicionalmente trágico que parece consustancial a la vida y al desarrollo del carácter andaluz. Y entraña todos los aspectos culturales y de comportamiento social. El flamenco, al que ha dedicado y dedica no pocos textos y disertaciones, es tan representativo en su obra como la miseria, la resignación, la alegría y la tristeza, la dignidad resistente. La poesía de Antonio Hernández hace universal la Andalucía global, sus gentes y sus vivencias, como universaliza el latir cotidiano del ser humano a través de una lírica insuperable en su fluir y en su transparencia para el ser humano del que procede y al que se dirige intencionadamente. En el nombre del pan, de la tierra y del obrero, del hijo del hombre y su cuerpo, Señor, hoy vengo a orarte, a pedirte por el hombre cansado de ser bueno, por esta España de secano que parió aquella Iberia de misterio y estos ríos de sangre que en la patria riegan muertos extraños y no huertos. En el nombre del pan del pobre, que el cacique tiene ancha la panza de tenerlo, de la tierra cansada de parir hijos nobles sin padres verdaderos, Señor, hoy vengo a orarte, a someterme, yo que no encuentro luz y no soy ciego. Hablar de la guitarra es hablar de una luna, de un patio, de una sombra, de una clara región del paraíso. Es quedarse tranquilo y azulado, mecido por el sueño, patrón del poderío, del aroma, sonámbulo, sin prisa en la estación de la calor dichosa, un poco temporal en un vaso de aire, agua suave de orilla. Pero también hablar de la guitarra es viento, manos desconsoladas, hileras de caminos, credenciales de ausencia, personas tiritando, dentelladas, respingos, fechas de amor y miedo. Una ladera virgen, beatífica, blanca, y otra hirviendo, mordida. La parte de la fe que hay en la duda, la parte de calor que hay en la lágrima. La poesía de los años 60 se nutrió de voces nuevas, herederas de la generación del 27 y de los poetas de las generaciones del 36 y del 50. Antonio Hernández, joven escritor, llega en tren a Madrid a iniciar la aventura de la capital con el espíritu bohemio que siempre tuvo. Inicia colaboraciones en periódicos. Acababa de ganar el Accessit del Premio Adonais, el más prestigioso de la época para los jóvenes. El paso por Madrid, pues, estuvo lleno de dificultades, aunque yo venía con la credencial de la Accessit del Premio Adonais, que el niño era un gran poeta, Diego Jesús Jiménez, también muy joven como yo, y el contacto que tuve con la gente del mundo de la literatura fue abierto de tú a tú, pero yo tenía también que buscarme la vida. ¿Y cómo me buscaba la vida? Pues, colaborando en muchas revistas, en muchos periódicos y, de paso, trabajando, descargando, saco en el muelle de Legaspi, ¿quién pudiera ahora hacer eso? Y en la fábrica de la Cruz Blanca, que estaba también por allí, por Legaspi. En fin, hice lo que hacía todo el mundo, vendé muebles, actuar de extra, eso sí, de extra distinguido. En televisión trabajé con Pilar Miró y pasé por todos los periódicos de Madrid y por un gabinete de prensa, que cuando me hicieron el expediente, tuve un juicio, etcétera, etcétera, me llevó a él, mi amigo Javier Reverte. Yo tenía una orden de caza y captura y Javier Reverte, que entonces no me conocía, leyó el artículo de índice y me buscó, se presentó a mí, naturalmente, en el café de Gijón y me dijo, mira, esto hay que arreglarlo, yo te puedo proporcionar un trabajo en un gabinete de prensa, naturalmente, del Estado y vamos a ver si allí puede pasar desapercibido para esas personas que te están buscando. No pasaba desapercibido, pero yo siempre estaba en el café de Gijón y la policía estaba en la barra, o sea que sabía por dónde yo me movía. No tardaría Antonio Hernández en tener problemas con la censura. Su honradez, el compromiso con su Andalucía y con la sociedad trabajadora en general hacen que, ya en su segundo libro, Oveja Negra, se le prohíba publicar determinados poemas, se le multe y condene a no escribir. Pero aquello no haría sino consolidar sus valores de convivencia, su preferencia por los débiles y su evolución en una lírica de bellísima proximidad al ser humano, desprendiendo la emoción que daba a su obra una altura ya próxima a sus maestros. Bueno, Antonio y yo nos conocemos, podría casi precisar la fecha, pero cálculo que hace cuarenta y tantos años, a poco de venir a Madrid, muy poquito, tenemos casi la misma idea, yo tengo 71, el tendrá 72, pues más de la mitad de nuestra vida, nos conocemos, ¿no? Nos conocimos en el Café Gijón, yo era entonces un periodista que empezaba y él era un chico recién llegado de Cádiz, un poeta que ya había ganado según el accesis del premio Adonais. A partir de su libro Oveja Negra, Antonio Hernández será galardonado con los premios más prestigiosos de la poesía española y será aceptado y elogiado por los grandes maestros del momento, Claudio Rodríguez, José Hierro, Luis Rosales, Carlos Edmundo de Ori, etc. En 1994, recibe el Premio Nacional de la Crítica por su libro Sagrada Forma. Para entonces, ya era un poeta que había dejado ingente cantidad de poemas sobre Andalucía y lo andaluz, algo que le convertiría en víctima especial de la represión franquista. Como el rito impuesto de la hoja en otoño, cuando el aire se adensa por sostenerla un poco más en su seno, es el instante de fe y de ahogo de estos andaluces que entre las horas libres se afanan por la luz olvidada. Un paso doble, como una tarde de Sevilla, los convoca y el orgullo crece de la alegría momentánea y entre el tiempo fugaz de posesión la distancia se borra. Son nómadas también que a la memoria acuden sin tocarle, porque saben que es látigo si ofrece situaciones y fechas, melancólicos rostros que despegan la letra de la música, porque la letra es llanto y la música mece. Y allí, en el seno cálido de su centro de unión, cumplen su rito impuesto. Y es paso doble el aire hasta que el tiempo gime. Antonio Hernández formaba parte de una oleada de poetas que renovaban la poesía española, que de alguna manera enlazaban con los poetas del 50, pero al mismo tiempo le incorporaban lenguaje. Ví que era un poeta con una gran densidad significativa, era un poeta que no desdeñaba la emoción y que junto al artificio lingüístico obligatorio en todo ejercicio literario, era capaz de transmitir esa vibración, esa mezcla de duende y emoción que es absolutamente imprescindible en cada poema. Muerto el dictador, la poesía de Antonio Hernández sigue creciendo. Al ya citado premio de la crítica se unirán otros muchos de prestigio, hasta llegar a ingresar en el selecto grupo de poetas que han ganado dos veces el premio nacional de la crítica. Por segunda vez en 2014 y el no menos selecto grupo de los poetas a quienes se les otorga en el mismo año el nacional de la crítica y el nacional de poesía. Antonio empieza como poeta autodidacta porque es un muchacho gaditano que realiza los trabajos que encuentra cuando es un niño o casi adolescente y que viene a Madrid como vienen los grandes poetas andaluces como viene Becker como viene Machado a buscarse la vida y a ser poeta con la ilusión de ser poeta. Tanto Lauro no merma la sencillez de su persona y Antonio Hernández continúa escribiendo y nutriendo su ya impresionante obra. Como no la mermó la aparición de ciertas modas que se concretaron en círculos de poetas propios de empresas editoriales o de corrientes de marketing poético. De la poesía testimonial se pasó a los llamados novísimos y de estos a las barrocas mitologías después a otras sentimentalidades y así de icono en icono. Antonio Hernández es un humanista de Cádiz que ya es una definición es un hombre que está un poco lejos de las aspiraciones generales que hay en la vida tan mercantilizada que vive el mundo actual y se refugia en qué? Pues en la escritura. Es un poeta y no solo un buen poeta es un poeta de los grandes. Hace casi 40 años yo leí un libro de él y me pareció un buen poeta. Cuando ha seguido escribiendo y después he podido leer la recopilación de su obra en insurgencia me da cuenta que estamos ante uno de los grandes un poeta importante grande un poeta de la experiencia un poeta del corazón del corazón esparcido como decía el otro Hernández Miguel con el cual tiene algunas concomitancias Antonio Hernández entre Miguel Hernández Luis Hernuda y quizás Julio Mariscal también de Arco de la Frontera Y entre toda aquella poesía grave esquemática barroca o clásica sin más entre imitaciones machadianas sobresale aunque algunos se opongan a ello la poesía de Antonio Hernández una poesía sin ceñir libre voladora sobre el sudor sobre la amarga alegría sobre la belleza del corazón que la razón del poeta de la luz gaditana andaluza y universal sabe ubicar en su justo lugar Hernández sigue publicando aunque se hable más de grupos que integran buenos poetas pero de estrecho vuelo y menos de la poesía que envuelve y provoca el temblor de lo espontáneo en el lector de lo abierto a los ojos y al corazón no se puede ocultar al corazón lo que han visto los ojos escribiría Antonio Hernández y así fue ni cerró los ojos a su entorno ni el corazón a sus semejantes ni abandonó el crecimiento en la consecución del nivel lírico que le convierte en un privilegiado del don poético respecto de la mayoría de los poetas de su tiempo yo sigo escribiendo y espero que mi ventaja sea la de poder seguir escribiendo es decir tener salud para hacerlo y creo que no hay consolidación porque la calificación de la poesía en España está muy dispersa se hace una poesía ahora afortunadamente que no responde a escuelas pero que desde hace muy poco tiempo ha estado totalmente dominada por eso que yo había hecho Pablo García Bajena y el Grupo Cántico de Córdoba que por cierto eran todos homosexuales y si he gozado una sonrisa ha sido de sorpresa por el hecho de que se persiguiera a esas personas pero claro lo que ha hecho Jim Ferrer responde a todas las contantes expresivas y me refiero a Ardelmar que es su mejor libro del Grupo Cántico de Córdoba por otro lado el realismo ya estaba super inventado yo creo que el que le puso ciertas connotaciones de riqueza expresiva sobre todo fue Pepe Hierro y por tanto lo que pudiera hacer eso de la poesía sentimental creo que se llama eso no sé eso ya lo había hecho con más soltura y con más compromiso Pepe Hierro por tanto yo creo que fundaron dos escuelas que ya estaban fundadas una por el neopodernismo y la otra por el neorrealismo Pablo García Baena y Pepe Hierro aunque hubiera grandes figuras centrales que no influían porque sus personalidades respectivas eran absorbentes había grandes poetas como Blas de Otero o Gabriel Zelaya pongo por caso que no crearon escuelas no crearon escuelas porque los poetas sociales vinieron a continuación eran poetas muy personales no influidos por Gabriel Zelaya o por Pepe Hierro el caso de Carlos que me acompañan en esta aventura creo que es un caso a poner de manifiesto Antonio Hernández hoy no está reconocido como el gran poeta que es pero lo será tendrá que estar reconocido porque es el poeta del amor poeta de la palabra y el poeta de Arcus la poesía no fue obstáculo sino todo lo contrario para que el novelista Antonio Hernández creara historias en la línea de su poesía de diversa temática pero adscritas a su intencionalidad de mensaje importantes premios de narrativa lo avalan al hablar de Antonio literariamente de Antonio Hernández hay que hablar no solamente de poesía aunque quizás la poesía sea digamos el núcleo que más la define como escritor también es un prosista estupendo es un prosista que ha publicado varias novelas y alguna en mi opinión magnífica sobre todo esa sangre fría que es la historia de un torero que es una novela llena de humor llena de burla y llena de hondura sobre el mundo de la tauromaquia Antonio tiene una trilogía por decirlo así de novelas que se centran en Andalucía vestida de novia es otra que son realmente magníficas pero siempre en este país sucede una cosa en este país es un país muy extraño en el mundo literario puede ser solamente una cosa si eres dos ya no vale entonces tiene que ser poeta ya no puede ser novelista es un hombre generoso cercano afable y apasionado con todo lo que lo que se mete es el autor de una de las de las obras más importantes de este comienzo del siglo XXI de estas primeras décadas del siglo XXI que es Nueva York después de muerto es un gran libro de poemas que merecidamente ha obtenido el premio de la crítica y el premio nacional de poesía una vida sobre todo de ser humano creador de belleza lírica y de ejemplo ético la poesía de Antonio Hernández es ya la más reconocida de los últimos años por méritos propios un ejemplo de estética abierta a una mayoría y de compromiso con el ser humano en toda su dimensión una poesía que ya era decisiva por sí misma y para entender lo ocurrido en este campo en España en los últimos 50 años pero que a partir de su último libro Nueva York después de muerto se ha ganado la consideración de mítica su particularidad es que él se siente profundamente andaluz y nunca va a desterrar el sentido andaluz de Juan Ramón Jiménez o de o de Alberti o de poetas o de los poetas gaditanos profundamente andaluces poeta del mar poeta de Andalucía también va a mantener durante mucho tiempo su sentido del compromiso social él se siente de la mano de su padre trabajador de la mano de los de los desamparados de la tierra y eso va a aparecer siempre en su poesía él tiene una visión realista de la vida y en su poesía hay una visión crítica del mundo pero siempre después da una salida de horizonte se puede decir con sus propias palabras que siempre añade a la realidad le añade un cisne una vida poética Antonio Hernández se preocupó de dejar en cada poema una impronta del corazón de conexión sentimental con los lectores por ello queda como símbolo de la cohabitación entre la poesía y la expresión más popular andaluza el recorrido por lo oculto lo popular y lo emotivo sin atender a rangos sociales y para ella vive esperando que crezca que llegue a la estatura de su naturaleza de arcos de la frontera a Nueva York volviendo siempre a Madrid el viajero Antonio Hernández hoy a sus 73 años continúa marcando rutas y estaciones en su proceso literario y todas con la coherencia y la precisión que las hacen atractivas para quienes se detienen en ellas haciendo de su lectura un rito inolvidable por sumamente emocionante Antonio transmite como nadie hoy el temblor que justifica la conexión del poeta con sus lectores como poeta yo creo que Antonio Hernández es una voz aparte es un poeta que ha hecho una trayectoria solitaria y no excenta además de rebeldía le hemos dado su nombre a la casa de la juventud en esta ciudad donde ahora estamos ubicados y también tenemos una calle con su nombre en su afán de reconocer y hacer reconocer la humildad machadiana Antonio Hernández conserva un marco creativo de gran coherencia en el tiempo propio de la constatación de un don al alcance solo de los grandes y no solo no se ha reducido la intensidad sino que ha cobrado fuerza y sincronía en el corazón de la actualidad misma del ser humano gracias Antonio por darnos la luz poética el compromiso fraternal en tu mensaje y la constatación de que en la verdadera poesía está el ser humano él entiende que el mundo está forjado sobre unas bases éticamente rechazables es una especie de locura organizada organizada en beneficio de unos pocos y en prejuicio de unos muchos aunque él no se puede atisbar en su poesía una necesidad del consumismo al que hoy responde la sociedad él siempre en los poemas vemos que está con el débil que favorece al débil que quiere que favorezcamos todos al débil y de alguna manera aunque muy sutilmente se enfrenta con los poderosos ambos poetas aunque no se conocían en los comienzos ya tenían caminos adyacentes en una España para la que ambos tuvieron un tratamiento similar en lo humano y en lo poético ambos adquirieron un compromiso real no con los símbolos ni con las instituciones franquistas sino con las personas reales con el pueblo que sufría la represión material y cultural y ambos poetas desde su inicio dieron muestras inequívocas de tener un corazón unido a sus fuentes temáticas temas que trataron con consecuciones líricas de gran altura Carlos Álvarez y Antonio Hernández Antonio Hernández Carlos Álvarez son dos poetas que tienen mucho en común los dos son gaditanos los dos son jardineros del lenguaje los dos son jardineros de utopías hermanos de poesía se declaran ambos y tanto la concepción lírica como el compromiso ético lo corrobora los dos poetas gaditanos han vivido de acuerdo a principios humanos de difícil consolidación en nuestra sociedad sus problemas políticos les costó y las represalias correspondientes y ambos han compartido fuente y sustento poético mediante un enfoque lírico de gran calidad y sobre todo mediante una transparencia de difícil consecución por quienes no poseen el don que sólo le es dado a los grandes poetas gracias a los dos por dar a la poesía española la dignidad que pocos le han sabido dar sí, sí betis ahora buena noche buena noche queridos en primer lugar querido alcalde queridos amigos de mi amado pueblo de arcos de la frontera a veces a veces me quedo como estupefacto cuando escucho ciertas cosas como las que se han dicho esta noche sobre mí y me pregunto ¿será verdad? yo no esperaba tanto ahora por lo pronto he conseguido lo que quería valga la repetición del verbo y es que la gente me quiera sin embargo yo no soy una persona vanidosa eso lo saben mis amigos y me pongo como a temblar cuando escucho cosas que muy posiblemente no merezco pero bienvenidas sean y sobre todo si son en mi pueblo Alfonso Guerra es un amigo como se ha podido comprobar por lo que ha dicho a mí me parece que exagera a mí me parece que si exagera bienvenido sea es decir que a veces me cabreo si no se habla bien de mí y a veces también me cabreo cuando se habla demasiado bien de mí yo quisiera decir muchas cosas se me vienen a la cabeza no he querido preparar nada para ser más espontáneo y como Alfonso Guerra ha terminado su intervención relacionándome con Miguel Hernández yo también quiero terminar esta intervención y cerrar este acto con un poema a Miguel Hernández pero no al Miguel Hernández que todos conocemos no al Miguel Hernández de Orihuela sino a mi hijo que se llama como homenaje el Miguel Hernández de Orihuela Miguel Hernández es cuando él tenía solamente tres años las madres que hay aquí antes que ninguno de los hombres saben lo que puede organizar un niño en una casa cuando tiene tres años pelotazo va y viene etcétera etcétera el poeta de Orihuela colabora con un verso suyo sobre el que se basa el poema que dice me llamo Barro aunque Miguel me llame imaginaos al niño dando pelotazo por la casa yo le digo que sea rebelde y no se pueden ustedes imaginar hasta que punto me arrepentí porque tardó en aprobar el preuniversitario tres o cuatro años pero bueno ya se ha formalizado ya es una maravilla de persona persona solidaria amiga de sus amigos es en resumen el hijo que yo siempre quise tener y por eso también quiero que el poema sea un recordatorio de Miguel Hernández Miguel Hernández tiene ya tres años se acuesta con los indios y un cangrejo pinta el televisor con tinta roja me rompe los poemas que más quiero tiene tres años y aún no va a la escuela y es como la evidencia de mis muertos si mi padre pudiera contemplarlo vería que su imagen se ha rehecho tiene tres años como yo lo tuve como lo tuve usted señora pero son mis tres años cuando la evidencia recorría las calles de mi pueblo rubio sí como luna parecido al sol el día de su nacimiento el día encalumbró por vez primera las tinieblas las sombras y el misterio Miguel Hernández tiene ya tres años se acuesta con los indios y un cangrejo tiene a la madre loca con los muebles pintarrajeado como un esperpento Miguel Hernández cuando sea su nombre no olvides que te llamas barro eterno muchas gracias a todos gracias muchas gracias Gracias.